Ok, seguimos. Ahora lo que les decía respecto a diferenciar las celdas con el uso de estas propiedades y este estilo, que sea negrita, que sea cursiva o que esté subrayada. Por ejemplo, cuando yo quiero enfatizar o darme cuenta de una vez que esta celda, fíjense que, ah bueno, vamos a colocarle a esto un alias, vamos a colocarlo así, cilindro volumen, le coloco aquí un alias, ahí la tengo. Bueno, entonces, ya esta, esto fíjense que la forma de escritura, el estilo de escritura de este y la de este es la misma. Sin embargo, esto y esto tienen una diferencia en que el valor que está acá es el resultado de una operación entre esto y esto que está acá. Entonces, lo que les decía era que también invéntense un esquema de trabajo y digamos que los parámetros que sean dependientes de otros o que sean derivados, la colocamos por ejemplo en cursiva. Entonces, ¿qué tendremos aquí? Bueno, aquí tendremos que con negritas estoy indicando que está empezando el conjunto de propiedades del cilindro, ¿sí? Porque lo estoy llamando aquí cilindro. Con letras normales, con letras que no son cursivas, digámoslo así, estoy indicando que son variables independientes. Y con el, con la cursiva estoy indicando que esta variable depende de otras, ¿está bien? Y así pueden inventarse cualquier notación por allí, esta es la que yo normalmente uso y los invito a que la mantenga. Este, bueno, por ahora, esto es lo de, lo del uso de esto de acá. Aquí pudieran hasta ubicar también, ¿no? Justificado a la izquierda, a la derecha, en el centro. Eso también depende ya de ustedes, ¿está bien? Pero por ahora, esto que está acá es suficiente para mí para empezar a usar la hoja de cálculo. ¿Cuál es mi invitación? Bueno, mi invitación es que se lean el manual y que vean cómo usar el resto de las, de los comandos que tiene esto. Por ejemplo, aquí, este, si seleccionamos una celda y le damos acá, entonces, me sirve para establecer un alias. Pero fíjense que aquí también lo puedo hacer de una vez. Esto tiene más tiempo, ¿sí? En la hoja de cálculo que esto. Aunque esto ya no es muy nuevo, pero con esto es muy cómodo, porque uno marca, copia y pega. ¿Está bien? Y tenemos eso acá. O sea, ¿qué otra cosa les puedo decir respecto a esto para ir terminando? Bueno, que es muy útil utilizar una hoja de cálculo en donde almacenemos todos los parámetros, ¿sí? Que vamos a usar en el proyecto y así vamos a crear un proyecto muy robusto. Esto significa, o al menos vamos a empezar a darle un ingrediente para que el proyecto sea robusto. Entonces, en lugar de colocar valores numéricos directamente, por ejemplo, yo le pude haber colocado, para el radio le hubiera podido colocar 100. Sí, que fue el efecto que está, que me dio, era que le estaba dando 100, pues. Pero, el 100 que le coloqué, se lo coloqué a partir del nombre de un parámetro. Eso es mejor. Fricad es un modelador paramétrico y usarlo, bueno, da ventaja. Entonces, bueno, yo por ahora voy a dejar esto hasta acá. Me puedo ir aquí a, no sé, para ir cerrando por acá con SplitShift. Aquí me quedo en ParDesign, el diseño de parte, y veo mi proyecto, pero nada más, ¿ok? Eso es lo que les quería mostrar por ahora, en la hoja de cálculo, no hace falta mucho más para usar la hoja de cálculo. Sin embargo, si leen todo lo que está referente a la hoja de cálculo, seguro que van a sacar el mayor provecho a todo esto. Entonces, no me queda más que invitarlos a que sigan, a que se suscriban a mi canal, a los dos, al de Odyssey y al de YouTube, que compartan esto y que le den a la campanita para que se enteren al momento en que estoy subiendo videos. Entonces, por allí estoy pensando hacer pronto otro video tutorial respecto a un banco de trabajo que es bien, bien útil. Y se lo voy a adelantar acá, que es este que se llama Dynamic Data. Les cuento de qué traten el siguiente. Así que, bueno, hasta luego. Saludos y estamos en contacto.